Hola a todos, hoy vamos a ver una herramienta que a lo mejor nos puede ser útil para trabajar de forma colaborativa con nuestros alumnos, se llama Padlet. Seguramente vosotros, algunos ya la conozcáis, es súper fácil de usar y por eso me atrevo un poco a enseñárosla. Lo primero que tenemos que hacer, como todas las cuentas, es darnos de alta. Yo ya me he dado de alta con mi cuenta del cole, pero lo voy a hacer con otra cuenta de Google que tengo personal porque la del cole ya la tengo usada. Y simplemente le damos a Sign up with Google y como ya sabéis, son unos pasos sencillitos. Vamos a esperar un segundo. Bueno, ya me he creado la cuenta y tenemos aquí un sencillo espacio de trabajo y evidentemente hacer un Padlet es lo primero que vamos a hacer. El Padlet es un muro donde mucha gente puede colgar sus propias historias, vídeos, fotos, reflexiones, etc. Es muy sencillo porque la gente que tiene que subir al muro una información no tiene que darse de alta, simplemente tiene que tener un enlace. Entonces, para que veáis, simplemente le voy a hacer un Padlet y tengo diferentes posibilidades. Puedo hacer un mapa, una línea del tiempo, un canvas. Yo voy a hacer un muro que a lo mejor nos puede servir para estas actividades de tutoría que estamos preparando. Y ya está. Es tan sencillo como ajustar esto por aquí. Yo lo he estado haciendo con mi diario de religión para que los niños lo puedan compartir entre ellos. Diario de religión primero de la ESO. Le vamos a poner este título. Puedo explicar aquí un poco lo que es. Diario de la semana. Puedo elegir un icono, algo gracioso o algo que pueda significar lo que yo quiero conseguir con este diario. Voy a elegir cualquiera, simplemente para que veáis cómo funciona. Keep working. Le vuelvo para atrás. Puedo cambiar la parte de arriba o puedo poner una foto de fondo. No sé, algo así como estas gominolitas preciosas. Keep working. Le doy para atrás. Le doy para atrás. Y ya estaría. Le puedo poner que ponga el primero el autor del post. Si lo hubiera, que permita comentarios a los post. Y yo qué sé. Y con eso lo tendría. Tengo más posibilidades, ¿no? Pero con esto lo tengo. Le doy a seguir. Y ya tengo mi muro de paddled. ¿Cómo funciona? Una vez que tengo el muro hecho, esto es como una pizarra donde voy poniendo post-its. Entonces, cualquiera persona que tenga el link, lo que pueda hacer es picar dos veces. Y se le va a abrir un cuadro de diálogo donde voy a exponer lo que quiero decir. Entonces, diario personal. Israel. Aquí haría una reflexión, la que quisiera. Yo les he pedido en la actividad que los niños hagan un diario de su primera semana de cuarentena. Y que lo compartan con los demás con cosas positivas que les han pasado. Pues aquí pongo mi punto número uno, mi punto número dos, mi punto número tres, lo que sea. Y luego le puedo añadir una foto, le puedo buscar algo en Google, un link, puedo subir un vídeo, una foto, lo que sea. Todo esto me da todas estas posibilidades. Puedo hacer un dibujo. Es que son miles de cosas. Entonces, yo qué sé, voy a subir una foto cualquiera que tenga por aquí por el ordenador. Pues una cosa que estoy haciendo ahora con los alumnos de primero de la ESO. La subo. Tarda un poquito. Y una vez que tenga hecho, pues ya está. Le pico otra vez y ya tengo mi post-it. Lo coloco donde yo quiera. Y ahora, cuando yo comparta el link, todas las personas que tengan el link van a poder entrar a ver este muro. Pican aquí dos veces y van a poder hacer su propia entrada. No necesitan ni registrarse. Entonces, le damos a compartir y copiamos el link que tenemos en el... Aquí, copy the link to clipboard. Lo hemos copiado. Nos iríamos, por ejemplo, a Google Classroom. Abriríamos nuestra clase de segundo A. Por poner alguna cosa, nos vamos a trabajo de clase. Pues ya sabéis, ¿no? Le damos a crear. Y dentro de las tareas o de la actividad que consideréis, podemos poner aquí el link. Y una vez que alguien pique en ese link, va a abrirse directamente su muro. O sea, el muro que tenemos abierto. Que yo no sé dónde lo tengo. Por aquí. Aquí. Tengo el muro y ya está. Y aquí, pues todos los alumnos que entren van a ver los posts de los otros niños. Para estas actividades de tutoría que nos ha propuesto Verónica. De compartir fotos, vídeos, no sé qué. Puede ser muy útil porque de una sola vez puedes ver todo lo que los demás han puesto. Puedes poner el tuyo. Y además, puedes poner comentarios sobre lo que los otros han hecho. ¿De acuerdo? Cada uno de los posts. Y vosotros podéis hacerle comentarios a los niños y los niños pueden hacer los comentarios a vosotros. Bueno, pues me parecía una forma sencilla de trabajar. Pues ya os digo, Padlet. Realmente fácil. Os voy a enseñar uno de los que tengo ahora mismo activo. Que sería este diario de religión. Y de momento, pues tres alumnos han puesto su post. Yo he hecho el mío. Creo que tengo que actualizarlo porque creo que va a haber más de tres. Y no, de momento siguen los mismos. Yo puse el mío con mi foto. Y luego los niños han estado haciendo los suyos. Tengo tres clases. Pues hice tres. Y cada uno está haciendo... Bueno, este es el otro chisme. ¿Cuál es el problema que tiene? Que solo os va a dejar hacer tres propios Paddle con la cuenta gratuita. Tres. Pero bueno, los haces. Los utilizas y cuando los quieras los borras y haces uno nuevo. Básicamente. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido como una idea. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.